Estas naciones nos impulsan con el proyecto de vida de mi hija especial. En el 2014 decidimos conformar la red de mujeres reconectadas en la vida natural ubicadas en estas dos regiones con la finalidad de poder contar nuestras historias y llegar a zonas rurales de edificios y de acceso. Y generar desarrollo rural sostenible, lo cual nos permite conectar en general sinergia, en pro de un bien común, donde nuestras comunidades negras nos sentimos identificadas desde el aprovechamiento de nuestros propios recursos para poderlos transformar en artículos y creaciones que evocan moda, que cuentan historias desde tres días. Ambiental, cultural y social. Para nosotros es mágico y es fantástico cuando llegamos a los territorios y generamos las conexiones de vida llena de esperanza y servicios que nos dicen y gracias por estar aquí y creemos que a través de los procesos articulados podemos generar impactos y cambios que necesitan en otras regiones.